Y después del fin de semana de las fiestas de la calle San Sebastián, oye, y también las navidades, bueno, son muchos los que todavía están sufriendo los estragos de los excesos de comida y bebida, y cómo puede limpiar su cuerpo, el llamado detox, con nosotros la nutricionista Lisa Díaz para contarnos, así que siempre, como siempre, bienvenida. Qué bueno, qué bueno, gracias otra vez por estar con ustedes, ¿verdad? Después de tanto tiempo, es bien importante porque después de estas fiestas navideñas y de estos periodos, ¿verdad? Que hemos estado consumiendo diferentes tipos de alimentos, también no nos intoxicamos con el alimento, nos intoxicamos también con el ambiente, el agua, obviamente las emociones también nos intoxican, ¿verdad? Y tenemos que empezar este 2020 con una alimentación diferente, todo el mundo lo podemos hacer, ¿sabes qué pasa? Vamos a hablar de los jugos verdes, la gente dirá, pero ¿por qué jugos verdes? Porque este tipo de jugos, al ser, cuando se extraen, tienen unas propiedades antiinflamatorias, diuréticas, te dan energía, se absorben muy bien en el sistema del cuerpo, o sea, es una cosa bien importante y bien nutritiva, ¿ves? Lisa, hay gente que quizá dice, Dios mío, pero es que quizá toda esta mezcla como que me va a... Claro, porque cuando los ven verdes... Me va a saber mal y yo como que no, no. Cuando los ven verdes, es como que, Dios mío, estos alimentos verdes como que me van a saber, vela diferente o estas cosas así. Ok, cuando hablamos de desintoxicación, se trata de eliminar toxinas del organismo, como dije ahorita, ya sean parte de lo que es alimentos, ambientes o cosas que uno ingiere, ¿verdad? En el sistema, siempre se trata de hacer este tipo de desintoxicación luego, ¿verdad? De periodos donde obviamente uno está fuera de lo que es el área de rutina, ¿ves? El agua es bien importante en este proceso, ¿verdad? Para entonces desintoxicar el sistema, porque usamos, como dijo ahorita, los alimentos verdes, porque nos aportan energía, se absorbe rápido en el sistema. Aquí tenemos diferentes ingredientes o nutrientes que podemos utilizar. Por ejemplo, la col rizada, la col rizada le llamamos el kale, lo que le llamamos el kale, es bien bajo en calorías, antioxidantes y antiinflamatorios. Durante este proceso de fiestas, nos inflamamos, el sistema se inflama constantemente. La espinaca. Nos inflamamos por aquí, nos inflamamos por acá, nos inflamamos por allá. Pero es importante porque tenemos alternativas para eso. Mira, la espinaca tanto, si no te gusta consumirla como hierba, la puedes meter entonces en la batida y es rico en vitaminas y anticancerosos. Realmente hay que protegernos de muchas condiciones. El pepinillo es un, ¿verdad? Mucha agua. Y acuérdate que necesitamos agua para entonces limpiar el sistema. Si le queremos dar un poquito de sabor, está la manzana, está la naranja. La cúrcuma, que le conocemos como el turmeric, es una raíz antiinflamatoria importante para este proceso. El jengibre le da un toquecito picazón a los alimentos y te ayuda al sistema digestivo, refuerza tu sistema en la digestión y muchas otras cosas. El limón. No, el limón es espectacular. Sí, claro. Esto es una de las batidas más fáciles de hacer que la puedes usar y la puede hacer todo el mundo. Ok. Tiene, es verde, tiene tres rodajas de piña. La piña es un antiinflamatorio también y le da un poquito de dulzón. Tenemos lo que es el jugo de limón, que también obviamente es un alcalino. Dices, queremos alcalinizar el sistema para que esté un poquito más básico. Porque la gente piensa que es ácido. Es ácido a nivel de qué, fuera del estómago y del sistema. Cuando entra tu sistema se convierte en alcalino. Tenemos la espinaca, tenemos el jengibre, como decimos, para el sabón picazón y el vaso de agua. Eso es bien sencillo, lo bates, un poquito de hielo y pa'lante. Otra de las recetas. Otra es, usamos la espinaca, la zanahoria es espectacular. La zanahoria como raíz, es a echar la remolacha. La remolacha es una raíz excelente en energía, oxigena tu sistema. Es bien, de hecho, la podemos usar todos los días en un vasito de agua, una cucharadita de remolacha que ya viene ya pura. Y eso te da oxigenación, energía y te va limpiando el sistema. Y siempre tenemos el jengibre. Es una raíz diversa y es bien espectacular. Y por último, para irnos, la gente se pudiera preguntar, entonces, ¿cuál es el resultado en mi cuerpo? Por ejemplo, si me lo tomo y el miedo de que estoy en mi zona de trabajo y de momento tengo que salir corriendo al baño. Los resultados inmediatos son pérdida de peso, porque vas limpiando tu sistema, nivel de energía. No vas a tener problemas de este problema que me dijiste de ir al baño, no. Es una cosa que tenemos que todo el mundo hacer, no importa ver las condiciones que tengan, porque no estamos incluyendo hierbas diferentes, sino alimentos que realmente nuestro país nos da. Siempre digo, asegúrense y oriéntense con las personas correspondientes, porque todos tenemos condiciones diferentes. Pero yo les exhorto, el 2020 es tuyo, mío y de todos nosotros. Hay que empezar desde ahora. Empezamos el año, no podemos empezar en tres meses. Así es que se los exhorto, cualquier información nos pueden escribir por la paginita. Ahí lo tienen. Gracias, Lisa. A la orden siempre. Por esa información tan valiosa, así que ponernos, mira, en nuestro lugar.